El actor mexicano Eduardo Yáñez confirma su amor por la primera dama y actriz Angélica Rivera, a quien conoce desde que tenía unos 17 años de edad. Desde entonces se convirtieron en grandes amigos, Eduardo Yáñez estuvo como invitado en la saga, con Adela Micha, y se refirió a los lazos afectivos que hay entre él y Angélica Rivera. Angélica Rivera y Eduardo Yáñez protagonizaron juntos años atrás la telenovela Destilando Amor, que se transmitió con éxito por Televisa, Canal 2, y la historia tendrá retransmisión próximamente a nivel nacional. Durante la entrevista que le realizó la periodista Adela Micha, Lalo no negó los sentimientos que tiene por la todavía primera dama de México, y a la pregunta directa sobre si se había enamorado de ella. Yáñez reveló, sí claro, quien no se va a enamorar de esa mujer, es un mujerón, es una mujer triunfadora, una gran hija, una gran madre. A que Micha le cuestionó si había tenido algún romance con ella, el artista se negó a responder, pero afirmó seguir sintiendo un gran cariño por ella. Mi amor por Angélica data más allá de cualquier relación, la conozco desde jovencita de 17 a 18 años, fuimos muy amigos, y he visto como ella se ha encargado de su familia y como ha salido adelante. Y ha luchado muchísimo por lograr un lugar en esta carrera y lo ha logrado. Detilando Amor fue producida por Nicandro Díaz. Se transmitió durante 2007 y en ella también actúan Ana Martín, Sergio Sendel, Chantal Andere, Alejandro Tomás y Marta Julia, entre otros. A partir de 40 minutos habla de Angélica Rivera, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!